Para que esto funcione correctamente, yo le tengo que decir que a este hueso quiero que este tirador me copie las transformaciones. Las transformaciones son localización, escala y rotación, por lo que la escala también me la va a pillar. En realidad solo necesitaría de la escala, pero es bien interesante que lo sepas o que lo tengas para que funcionen en todas las transformaciones. ¿Y cómo se lo digo? Pues bueno, yo me voy aquí seleccionando el hueso al que quiero ser referenciado o quiero que se me modifique. Y le voy a decir que añadiendo una restricción de copiar transformaciones. Puede ser un poco lioso porque tú dirías, bueno, ¿por qué no se hace aquí la restricción y después le selecciono este? No, no funciona así. Siempre es el hueso afectado, es el que primero tenemos que referenciar. Y en este caso es, este hueso es el que se va a afectar, que va a ser afectado por este, ¿vale? Entonces este es el que tengo que poner el constraint, ¿no? Si entiendes esto es sencillo. Nos vamos a target y le vamos a decir armadura, lógicamente está en esta armadura y le vamos a decir el hueso. ¿Qué hueso quiero que me haga referencia? Pues el bonus 2. ¿Qué ocurre? Que lo que va a hacer es que va a colocar todo el objeto este, me lo va a colocar encima del hueso que está, porque aquí me está diciendo que el target, la posición y el hour, que son la posición del espacio, me la coloque justo en el modo del mundo. Pero yo no quiero que me lo haga en el mundo, yo quiero que todos los huesos se queden como están y que me permita tocar o hacer el efecto sin que ningún hueso se mueva. Para eso le vamos a decir aquí que me lo coloque en el local space y aquí le vamos a decir local space también, ¿no? Y fíjense que ahora ningún hueso se me mueva. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que todos los huesos se mantengan en el sitio donde están. Que haga el efecto, pero que se mantengan en el sitio donde están. Si quieres apoyarnos, puedes unirte en el apartado de unirte. Con menos de un euro estarás ayudando al canal y ese dinero está destinado a comprar material para ir mejorando este canal. Si yo cojo el hueso número 2 y le digo la G, hace esto raro y tú dices, ¿qué raro que haga esto? Y puede ser que sea la orden que le di porque hemos puesto todas las transformaciones, pero no, no está bien, no está adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay algo interesante que también funciona. ¿Se acuerda que en los modificadores el orden importa? Pues también aquí en los constraints o restricciones el orden también es importante. Este constraint o esta restricción en la parte superior, por debajo, por encima del stretch. Y ahora si yo le digo la G, fíjense que ahora me funciona tanto por abajo como por arriba. ¿Vale? Fíjense que yo puedo incluso con la G moverlo y hacer un stretch o squash desde aquí, ¿no? Necesitaría que esto se moviera. Si yo quisiera mover todo esto, tendría que seleccionar todo esto y le decirle, oye, aquí lo quiero ahora, por si la pelota botara, ¿no? Entonces, esto es un poco rollo. Entonces Blender tiene una opción que yo cojo, es como si seleccionara todo esto. ¿Cómo puedo hacer que esto, todo esto junto, se me vaya al lado que yo necesito con un solo hueso? Pues bueno, para eso tenemos los parentescos, ¿vale? Que le hablamos antes, o los parent. Vamos a entender ahora los parentes, que es muy interesante y muy importante. Si aprendes a hacer esto, probablemente podrás rigar muchísimas cosas dentro de Blender. En este caso, vamos a modo edición otra vez. Y lo que voy a hacer es que selecciono primero el hueso Bounce 1, después el hueso 2. Le digo Control-P y le digo Get Osset. Esto lo que va a hacer es que me va a emparentar el hueso 1 con el hueso 4. Si tú quieres cambiar el nombre de los huesos, te vas aquí a la parte que está aquí en el hueso. Y como este está seleccionado, me voy a poner aquí el rey, para que lo entiendan. O padre. Vale, vamos a poner padre. Ahora yo quiero, ¿se acuerdan que yo dije que al principio que este era el padre? Porque es el primero que habíamos creado. Pero esto lo vamos a invertir ahora, creando que este sea el padre de todos los huesos. Y que el padre siempre tiene la propiedad de arrastrar a los demás huesos. ¿Vale? Entonces, ahora este hueso es el padre de este. Con este lo hago igual. Selecciono primero este, selecciono este, le digo Control-P y Get Osset. Si te das cuenta, aparece una línea que te indica que... Lo malo es que no te dice el orden. En realidad, estaría interesante que fuera una línea con una flecha para que te indicara quién es el padre. Pero bueno, lo hemos puesto aquí y ya está. Selecciono primero este, después selecciono este, Control-P y le digo Get Osset. Bien, ahora tenemos todos los huesos emparentados con este. Si yo cogiera ahora y me voy a modo de pose, fíjense que interesante que yo lo hago así y me lo llevo todo. ¿Por qué? Porque todos estos van a seguir a este que es el padre. Sí, está bien. Me gusta cómo puede mantenerse esto. Pero sería interesante que estos huesos tuvieran un poquito más de... No sé, creo que podría ser más dinámicos si fueran de distintas formas, ¿no? Me voy a modo de objeto. Vamos a crear por aquí, mayúsculas A. Voy a crear un Enti. Para la parte superior, vamos a hacer una esfera. Esfera S. Ahora, mayúsculas A para el Stretch, para el padre, que es el que se lleva todo. Vamos a poner otro Enti, que es un círculo. Yo estoy creando los tiradores o la vista del tirador. Selecciono lo que es los huesos. Me voy a modo de pose, porque esto tiene que ser en modo pose. Y selecciono este hueso, por ejemplo. Y me voy a la... En el editor de propiedades están los huesos. Me voy a donde pone Custom Shapes, que es para crear la forma del hueso. Y aquí en Custom Objeto. Voy a seleccionar, por ejemplo, este Enti, que está aquí. Y fíjense cómo automáticamente me cambia. Y después aquí tienes las transformaciones de esta opción. Que esto viene bien interesante para poder darle un poquito de escala, para poder trabajarlo así. Y la rotación me interesa de esta manera. Podemos cambiar el color del hueso, ponerlo en rojo, por ejemplo. Voy a seleccionar este de aquí. Y puedo volver a utilizar el mismo Enti. También puedo trabajar la escala en este caso. Lo voy a hacer así. Y aquí el color, por ejemplo, vamos a ponerle un color azul. Para indicar una y otra. Lo podemos pegar un poquito más hacia arriba. En este caso, con la transformación Z. Este no se me mueve. Aquí. Este hueso voy a coger y le voy a decir, voy a ponerlo con otra figura. Vamos a ponerlo directamente con, como habíamos puesto aquí. Y lo que voy a hacer es que esto lo voy a poner aquí en el centro. Para ponerlo en el centro, pues, lógicamente desde el 7, de la vista superior 7. Voy a intentar con las transformaciones. Este no me funciona. Voy aquí. Y la escala la voy a hacer un poquito más, a ver, más grande. Así, por ejemplo, ¿no? Parece que me interesa así. Y lo voy a hacer un poquito más hacia arriba. A ver, aquí no. Vale, están cambiando, están cambiando las transformaciones. Porque a lo mejor tengo que aplicar las transformaciones. Pero bueno, lo voy a dejar así en principio, ¿no? A ver, vamos a ponerlo otra vez bien. Y vamos a intentar esto. Tocotear esto de alguna manera para que se quede centrado. Vale, ahora me gusta como se ha quedado. Y esto vamos a colocarlo de un color muy llamativo. A ver si con naranja se ve. Ya lo tenemos. Sería interesante también que este hueso no se viera. Para que yo, para ocultar este hueso, me voy aquí donde pone Hide. Y está oculto. Y ahora, pues, ahora debería funcionar todo correctamente. Estoy en modo pose. Y le voy a dar con la G. Fíjense que me puedo mover en cualquier punto para poder hacer este movimiento. Me puedo ir aquí para hacer este otro movimiento. Y me puedo ir aquí para mover la pieza donde yo quiera. Y va a funcionar perfectamente. Yo puedo trabajar esta pieza sin que me moleste el hueso, ni mucho menos, ¿no? Y lo puedo mover. Entonces, esto se parece más a un rig de los que hemos visto ya anteriormente. Incluso, si quieres, podemos hacer... Voy a seleccionar todo con Alt-R, Alt-S y Alt-G. Se vuelve todo al sitio. Si quieres, puedes cambiar el nombre de los huesos. Por ejemplo, si este nombre no te gusta, nos vamos aquí a los huesos y, por ejemplo, vamos a poner tirador superior. Tirador superior. Y vamos a la parte inferior. Tirador inferior. Este vamos a ponerle padre, pone padre. Vamos a ponerle transformación. Podemos cambiar los nombres, lo que tú quieras. Este es un rig sencillo, pero podemos complicarlo. Podemos hacer rig más interesante. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque me va a ayudar muchísimo. Y regálame un buen like.